No crezca mi niño, no crezca jamás Los grandes al mundo le hacen mucho mal El hombre ambiciona cada día más Y pierde el camino por querer volar Vuelve a tu porque abajo está la verdad Esto es algo que los hombres no aprenden jamás Por correr el hombre no puede pensar Que ni él mismo sabe para dónde va Siga siendo niño y en paz dormirá Sin guerras ni máquinas de calcular Huele bajo porque abajo está la verdad Esto es algo que los hombres no aprenden jamás Pienso que es fácil Si algún día tuviera la oportunidad de llegar a un hombre bueno al poder El mundo sería diferente Rico no es el que más tiene sino el que menos necesita Deseo poco y lo poco que deseo lo deseo poco Por eso los hombres no aprenden jamás Dios quiera que el hombre pudiera volver A ser niño un día para comprender Que está equivocado si piensa encontrar Con una escopeta la felicidad Huele bajo porque abajo está la verdad Esto es algo que los hombres no aprenden jamás Huele bajo porque abajo está la verdad Esto es algo que los hombres no aprenden jamás Huele bajo porque abajo está la verdad Huele bajo porque abajo está la verdad Esto es algo que los hombres no aprenden jamás Huele bajo porque abajo está la verdad Huele bajo porque abajo está la verdad